Una trabajadora de limpieza se ha visto obligada a usar una correa para espantar a las personas que intentan echar basura en la vía pública. Ocurre en los exteriores del mercado Abelino Cáceres en Arequipa. La letra con sangre entra, se decía antiguamente. Y esa es la forma que ha encontrado esta trabajadora municipal para evitar que tiren basura a la calle. Era un botadero, un botadero de los ambulantes, las señoras que venden. Es que ellos botan a cualquier momento, a cualquier hora, a la pasada. Leonisa Condori Quispe, quien trabaja en el área de limpieza municipal, todos los días correa en mano. Evita que los malos vecinos lancen la basura sobre las pistas y veredas cercanas a la plataforma comercial Andrés Abelino Cáceres en Arequipa. Donde se ubican cerca de 53 mercadillos. Se llama la caída más a las personas que vienen a hacer su baño, ¿no? A orinar. La mujer chicota en mano no duda ni un segundo en castigar a quien intente ensuciar el espacio que ella resguarda. Nadie se salva a su llamado de atención. Todos los días con la comida. Leonisa Condori solo espera que de esta manera las personas sean conscientes de la contaminación que provocan. Y pide que esperen el carro recolector para arrojar sus desperdicios. En vista del éxito que ha tenido esta iniciativa, el alcalde de Paul Rondón Andrade, del distrito José Luis Bustamante de Rivero, asegura que cinco trabajadoras se sumarán a esta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!